Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Esa morena está sabrosa, y cuando por la boca, el se vuelve loca Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Esa morena está sabrosa, y cuando por la boca, el se vuelve loca Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Yo lo que quiero es sabor Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Y el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Esa morena está sabrosa, y cuando por la boca, el se vuelve loca Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Mami, el negro está rabioso, el que dejó la soja, que duro se lo da Yo lo que quiero es sabor ¡Suscríbete al canal!